Este era el sonido más escuchado ayer por las calles de Talavera. Y es que cerca de 3.000 personas no quisieron faltar a esta importante cita. Indispensable ir con bicicleta y como no... Un casco, una camiseta, mallas, sabatillas y unos guantes. El ambiente era el mejor para estrenar este mes de junio. No faltaron los más originales. Somos de aquí de Talavera y salimos esporádicamente todos los domingos. Todos los domingos salimos y nos gusta mucho puto suspensivo. Bueno, pues esto viene para recordar un poquito a aquella gente que trabajaba en su día repartiendo el hielo, repartiendo los sifones, repartiendo el pan con este carrito que era uno de los primeros transportes que hubo para repartir por ciudad o por pueblo. Incluso grupos numerosos, como el de más de 80 integrantes que logró reunir el Colegio Clemente Palencia con su particular marea roja. Hemos venido a pasar un día divertido con los niños y padres del colegio. Un día lúdico para pasar en familia. Familias, amigos, todos participaban acompañados con algo en común. Ganas de disfrutar de la jornada y pasear por las calles de la ciudad de la cerámica. Tenía ganas Talavera de disfrutar de un bonito día con su bicicleta en plantas y diciendo hoy vengo acompañado de mi hija, que ya también tenía muchas ganas. Fue ella la que me animó de todas maneras a que hoy abandonara todo y me viniera con ella aquí. Yo, por supuesto, lo hago. Mucha gente, un buen recorrido y creo que lo pasaremos estupendamente bien. Ayuntamiento, Diputación y diversas empresas de la ciudad han colaborado para hacer posible el éxito en este día. Sí, muy satisfecho viendo la participación de la gente de Talavera y como diputado provincial solo transmitir la importancia que Panotos tiene la ciudad más grande de nuestra provincia, que es Talavera. Talavera pedaleó con más energía que nunca bajo un sol radiante y con bocinas y timbres marcando el paso.